Para saber cómo ubicamos nuestro correo electrónico, nos dirigimos a la pantalla de ajustes, en ajustes Venus, ahí tenemos que ir a lo que son las cuentas, en este caso entramos a las cuentas, y como queremos saber nuestro correo electrónico, entramos a Google, y ahí aparecen nuestros diferentes correos electrónicos que tengamos, eso sería una forma. La otra forma sería que nos vamos a los accesos directos y de nuevo ajustes, y nos lleva de nuevo a las cuentas, y vamos a Google, ahí podemos saber todos los teléfonos que usan Android, tienen cuentas de correo electrónico. Buen día estudiantes, nos vemos la próxima.